hola chicos y chicas como están hoy estamos en un nuevo vídeo de roblox espero que estéis bien y espero que me habéis hecho de menos porque hace mucho que yo no grabé porque no tuve en realidad tiempo suficiente para grabar pero ahora como ahora tengo tiempo puedo grabar y estar juntos vosotros así que estamos en un vídeo y aquí ahora si el murder estamos en murder mystery 2 voy a matar aquí a gente en secreto mirad mirad voy a borrar de este mundo mundo muerto no no se me laggea porque estoy grabando no ayuda no 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 estaba bloqueado es que no me mate es que no me mate este miedo por favor vete ah buena no puedo no puedo me laggea de más yo no puedo no puedo no puedo el último es este creo bueno no pasa nada GG bueno chicos siento por no haber grabado hace mucho porque yo estaba haciendo cosas a ver pero voy a mientras que abre la ronda yo voy a ver algo ¿Dónde eres tú? Mucho cosa, ahora voy a esperar Ahora estoy en la ronda, vale, estoy Soy inocente, me parece Que hay un momento conectada Pero chicos, no os preocupéis que no voy a tener siempre el PC de la guiado porque ya compraré uno gamer o una tarjeta gráfica dentro de cuatro años Así que tengo ahora que aguantar así Y si queréis enviarme una solicitud, solo puedo aceptar uno porque ya tengo 199, tengo casi el máximo Yo puedo aceptar a todos Como hace mucho chicos, que no habrá bien Tiene tiempo No, no, no No, no Los pelos Ayuda, ayuda Déjame Me va a matar esta chica ¿Pero dónde está? Ah, está por ahí Se ha cansado de mí Ahora se puede coger 40 diamantes chicos Antes no lo sabía porque como yo no he jugado mucho este juego a Roblox Sobre todo Pues no tuve, no me, no vi todo Roblox Lo que está jugando No revise lo que está, eh, lo todos los juegos Y si queréis el próximo video voy a hacer uno de Undertale Pero no de Undertale normal, es de Roblox pero no Undertale Existe un juego de Undertale en Roblox Es súper mega divertido Me encantó Me encantó Está por aquí, no? No sé ya, ok No, 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 no voy a esperar No, no, no voy a esperar Sí, para matarnos, claro Qué bestia Y ahora campeón Stop, stop, stop Stop, 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 camp, pink Camp, pink Uh, todas las monedas, ¿Veis visto eso, chicos? Todas las monedas que había Chicos, dice, it's raining blue Eh, blue Dice blue, pero es blue Blue de sangre Qué raro está A ver, cuántas monedas tengo ya A ver, 1200 207 Va a tener diamantes, eso no lo puedo tener El flusso no me ha aburrido, ¿no? Espera, get it Espera, ¿qué? ¿Dónde está PC? Get it, get it Get it Oh, no No, no, no voy a comprar Tan caro, tío No, no voy a comprar Lol A ver, clásico, no Solo hay clásicos ahora Antes había legendario y todo A ver, una donde hay Una cosa que me gusta A más chulas No, aquí no me gusta nada Ya me empieza a aburrir A ver Fade no me gusta nada Estas armas Estas ya me empiezan a interesar un poco Uy, esta también me gusta A ver, esta No, estas no me gustan Nada para nada Y estas No Así que voy a comprarme esta La que más me gusta Sabía que tenía Algo raro Poderes Yo tengo a todos, casi Mi concepción No Clavios Yo ya tengo uno de los mejores Ah, sí Mi Animales Pero tenía Es que Es mi hermano que me lo dio También tenía uno de Elite Pero le di a mi hermano Le di dos Para que uno le traje Y le dé una cosa que le gusta Tengo cosas también exclusivas Además Este ¿Ves esta forma de arma? Pues es la misma que es esta La misma Snowflake ¿Por qué se están riendo? Mira esa cara Uff Se ha muerto O sea, tengo que Quiere tradearme A ver, aceptar Para ver lo que me da No, no me hace falta Lo siento Gracias Pero no me hace falta Ah, es el ruso Ese que Me Que ve A una cara de nube Ah, sí Esa música Que me gusta Esa es la que me gusta La cosa es la titería Gracias Oh, ¿se puede gratis? Ah, no, es un modelo O sea, la salsa O sea, no, no, es del pelo Jajun A Estame A mi me voy a comprar el radio, me encanta. Es que me gusta. A mi me gusta. ¿Qué? Espera, necesito volver. Creo que el próximo video que soy. Espera. Un momento. Voy a volver al juego. Muy bien. Voy a hacerle amigo a alguien para volver a este server. A ver, Genie, por ejemplo. Genie accepts my friend's request. Thanks. Vale. Así que, chicos, esperan. Espera, un momento. Espera. Ya vuelvo, eh. No. No tardo mucho. Solo voy a crear juego y voy a volver. A ver. Es que. Un momento. Un momento en la nub. Un momento en el cielo. Me, chú. ahora en la página de los dos, como se ve bien me encanta este señor, voy a comer la música esta también me gusta y esta también mirad esta ahí está, eso es todo a ver pues cojo este y esto me parece lo mismo espera yo quería este obtener esto que quiero a ver murder mystery 2 bueno chicos, dentro de poco para grabar a ver no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!